... Venimos con instrucción del gobernador y del comité de crisis armando estos centros de atención para pacientes leves en toda la provincia y bueno, estamos en una, vendría a ser la última visita ya con personal de salud también para ver la distribución, ver la infraestructura que está disponible, la forma y los lugares y la cantidad de camas que se van a poner en cada uno de los ambientes para tener un mapeo exacto de los recursos, necesidades y la demanda de recursos humanos que vamos a estar teniendo, todo perfectamente coordinado desde el comité de crisis, así que, nada, acompañados obviamente con el equipo del Ministerio de Salud, con el equipo del Ministerio de Obras Públicas, con las doctoras en epidemiología y obviamente la directora del Instituto Superior, así que en conjunto y como lo pide el gobernador, trabajando todos para que estos centros de atención al cliente, atención a los pacientes leves, sea ejemplares para, no solamente para San Luis, sino para toda la Argentina. Estamos en condiciones, este edificio también, de estar ultimando ahora los últimos detalles, lo que se están haciendo son casi mantenimientos preventivos, son puestas en valor nueva de la cocina, algunos sectores, y más que nada lo que están viendo, un gran despliegue de mobiliario, de sacar las cosas que habían, reubicarlas, ubicarlas en el gimnasio, agradecer también al ente de control de rutas, a Parquizados que están ayudándonos a cortar el pasto, a gente también que está con el Instituto de Seguridad, al Ministerio de Seguridad también, que están haciendo justamente parte de la mudanza, así que un trabajo coordinado y instruido por este comité de crisis. ¡Gracias!